Ya es hora, echada está la suerte, es 26 de rojo y negro en nuestro calendario. Una nación va a redimir a quien no podía morir en el año de su centenario. No habrá calvario, no habrá jamás sentencias ni penitencias que ellos asaltantes de la gloria. Nuevas generaciones llevarán latiendo siempre su presencia, eternamente absueltos por la historia. 5 y 15 de la madrugada, tiros, sirenas, la ciudad despierta sobrecogida. Un grupo de jóvenes había atacado el cuartel Carlos Manuel de Céspedes. La acción se venía preparando en la ciudad desde días antes. Es importante consignar que ya desde abril de 1953, Fidel visita las minas de Charco Redondo. Organiza esa posibilidad de que los mineros vuelen los puentes en torno a la región de Bayamo. Igualmente visitaron a Bayamo, en ese entonces, Abel Santa María, Ernesto Tizol, con la misión de adquirir en esta ciudad un local donde alojar unos supuestos trabajadores del ramo avícola, o sea, una granja de pollo. Y en estas misiones, que ya se aceleran a partir del mes de julio de 1953, se logra adquirir el hospedaje Gran Casino de Juan Manuel Martínez a pocas cuadras del cuartel. En la noche del 25 de julio y con las armas en el hospedaje, todo estaba listo para la acción. Ya desde el día 24 en la noche comenzaron a organizarse los desplazamientos de los diferentes compiladores, sobre todo los de La Habana, hacia Santiago de Cuba y Bayamo. Por eso es que ya en la mañana del día 25 comienzan a llegar los primeros participantes al ataque de Bayamo. Bayamo tiene como principal jefe a Raúl Martínez Arará. A Bayamo también llegaron las armas, llegaron por la vía del ferrocarril y a medida que iban llegando a los hospedajes los 25 seleccionados para participar en la acción de Bayamo, Raúl Martínez le fue pidiendo que recorrieran la ciudad y que sobre las 9 y media de la noche retornaran a este hospedaje. El secreto de esta actuación estaba en que a ese hospedaje llegaría sobre las 9 de la noche el jefe de la operación, el abogado Fidel Castro Ruz, en reunión con la plana de Bayamo, donde estaban Raúl Martínez, Orlando Pérez Pueyes, Pedro Celestino Aguilera y otros allí, coordinó todo lo que iba a ocurrir en Bayamo. Raúl Martínez le planteó que había un sujeto de Bayamo, Helios Rosete, que se encargaría de conducirlo a él y dos combatientes más vestidos de militares para supuestamente pasar la noche en esta unidad militar y en la mañana neutralizar la posta y permitir que el comando entrara por el frente. Igualmente Fidel trazó como medida importante que a la hora de la partida se le planteara a los compañeros que era de manera voluntaria y que aquel que no quería participar podía sencillamente abandonar la operación. No podía ejercerse presión sobre nadie. Todo esto se cumplió. Ya es hora, echada está la suerte, en el 26 de robo y negro es nuestro calendario. Una nación va a redimir a quien no podía morir en el año de su centenario. No habrá jamás calvario, no habrá jamás sentencia, ni penitencia a aquellos asaltantes de la gloria. Nuevas generaciones llevarán latiendo siempre su presencia, eternamente exueltos por la historia. No habrá jamás calvario, no habrá jamás calvario.